Otros problemas como católica, futbolística me refiero, es Unión Española que no ha sentido este traspaso de la primera B a la primera A con Chad y Andamulfi, ni a pesar de que comenzó perdiendo ante Concepción con ese gol de Ormeña luego del lanzamiento de esquina del sector izquierdo. Pero el Ligerito comenzó a atacar dejando establecidas sus pretensiones de Unión Española y a base de buen fútbol, no es una cosa de casualidad que un equipo logre, ahí inclusive se pidió penal. De Cáceres sobre Julio Gutiérrez, es penal. Alcanza a tocar Julio la pelota y después Barriga. Luis Medina, dos buenos jugadores, Medina, Rodrigo, Valenzuela y un hombre que anduvo muy bien en Auda y que está haciendo lo propio en Unión Española, José Luis Díaz. La pelota le queda en el control hacia el medio de la cancha y él también va en esa dirección, tiene que inventar una media vuelta o una vuelta entera, tremendamente difícil y no solamente lo logra en lo físico sino además con un técnico. Y cuidado con ese gran jugador que es Pedro González. También levanta la cabeza, mira y asegura que la pelota llegue de destino. Y Julio Gutiérrez que se come y se gola. El gol de José Luis Díaz es lo que se llama la técnica conflicto. Es una situación muy incómoda, lo señaló Néstor. Y Unión sigue llegando por todos lados ante un equipo de Óscar Garreca y sufrió muchas ausencias. Conseguiremos aquello también que Concepción estaba un poco diminuido. La dupla de Unión, Rubén Abolmos, Rubén Espinosa. Ahí hay una infracción. Mario Sánchez la sanciona correctamente. Luis Medina. Luis Medina y una mano. Hay una mano y pidiendo la conquista. Y esa expulsión fue de Cáceres. Roberto Láez, ahí se ve. Mano. Penal. Penal muy fuerte, eh. Penal y expulsión. Y José Luis Díaz ayudado porque la pelota pega... Mire, como se levanta ahí, pega la línea de Cal. Y derrota a Nelson Cosa. Y va a ir por la... Vean este gol. La tripleta en el segundo tiempo de José Luis Díaz. Va a dar el... Que es jugada. Y José Luis Díaz adentro. A cobrar. De un lateral. Seis pases seguidos. Todo el colectivismo que tiene Unión Española en su concepción futbolística. Además de las individualidades que son muchas y buenas. Unión puede dar que hablar en el... No tan solo en este campeonato, sino que en el campeonato nacional. Una llegada de el elenco penquista. Que no mostró mucho. Superada ampliamente por un niño. Otra llegada de Pedro González. Y ahora Ejerez, el tiro libre. Y el cabezazo al fin de Julio Gutiérrez. Al primer palo para alargar las cifras para Unión Española. Para Unión Española. Otra vez Ejerez en la acción. Pedro González. ¿Cuántas veces ganó Línea de Fondo y tiró Sencho? Ahí va. González Pérela. Se ha hecho cantadito, templadito para el cabezazo de Ricardo que era alto. Que ingresó en la parte final del cotejo. Pero faltaba uno todavía. Y que es muy bueno, ¿no? Muy buenísimo. Como con Chola, con el pecho. Este gol lo está patentando Julio Gutiérrez. Atención, ¿eh? Ahí está. Amagoy en delante el defensa. Ahí se tira para atrás para controlarla con el pecho y hacer lo que hizo. Uno de los mejores goles de la fecha. Golazo. Julio Gutiérrez. Con el pelo limpio. Exacto. 6 a 1. Unión Española.